A mí no me deja pagar con efectivo, me dice añadir una tarjeta. Ah, acá le salió un precio y a mí me salió un precio. Y literal, leer el mismo y... No, ¿por qué voy a pagar tanto? ¡Champión! Ustedes se preguntarán qué es que mismo yo hago aquí, mi persona, con tremendo sol, poncho y gafas. Pues sí, yo soy así, así soy, así seré, nunca cambiaré. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A quién le importa lo que iba? En fin, el día de hoy muchachos les tenemos un video de esas comparaciones que hacen época. No vamos a comparar comida, vamos a comparar un servicio que últimamente ha estado bastante en auge, que es el servicio de delivery. Últimamente han habido tantos que no sabemos cuál será mejor, cuál será más rápido, cuál tendrá el mejor servicio, cuál será más barato. En Ecuador los más populares son Globo, Rappi, Uber Eats y últimamente está pegando muy fuerte nuestra querida página Raimito.com. Porque es un contacto mucho más directo, es al WhatsApp y no necesitas pagar comisión. Entonces en este momento vamos a pedir cuatro personas el mismo pedido en la misma empresa al mismo tiempo para saber cuál es mejor. Como por esta comparación obviamente no lo puedo hacer solo, necesito a mis pandas, a mis yuntas, a mis pexes, a mis jardines. Llamémoslo a uno por uno, ladies first, damas primero por si no entiendes del English. Jessie Becker, la Jessie. Segundo, el buen Yeyo, DBM, Diego Villasís, Dieguito Villasís, hágale. Segundo, gracias muchachos por acolitar a hacer este videíto, sin ustedes no sería posible. Falta el cuarto, el buen David. Esta vez necesito ayuda para comparar cuál servicio de delivery es mejor, much better. Por esta ocasión la Jessie va a ser Globo, el DBM va a ser Rappi, el buen David, Uber Eats. Y yo, raimito.com, obviamente es mi página, yo tengo que utilizar la mía para ver si funciona. Ponte que no funciona, lo sabemos, ese es el objetivo. No crean que esto va a ser así como así. Vamos a pedir a la vez, vamos a decir una, dos, tres. Pero estamos esperando que se descarguen las aplicaciones porque no, no tenemos. Prácticamente, Globo es un servicio de delivery, Rappi también es un servicio de delivery. ¿Cuál será la diferencia de cada uno? Porque Uber Eats también es exactamente lo mismo. Tiene taxi. Tiene taxi. Estos tres servicios no creo que tengan mucha diferencia porque prácticamente son intermediarios. A diferencia que en raimito.com simplemente es el contacto directo al WhatsApp del negocio. Pero para amenizar un poco esto, hay que poner a Charo. Corazón, querido. Todos ya tenemos listo, ya tienen descargada la aplicación. El objetivo que acordamos todos va a ser pedir una hamburguesa con queso, papas y cola, que creo que es lo más básico. Si eso no pueden cumplir, entonces marchas. Chao. ¿Todos de acuerdo? ¿Hamburguesa con queso y papas y cola? Entonces, esto puede ser como quien quiere ser millonario en tres, dos, uno. Corre tiempo. Pidan. A mí no me deja pagar con efectivo. Me dice añadir una tarjeta. Ah, acá le salió un precio y a mí me salió un precio. Todo bien, hasta que me salió que no, no sé si viene papo. Y literal era el mío y no, ¿por qué voy a pagar tanto? A mí me mandan todas las imágenes de lo que tienen, la especialidad, todo. El combo aquí me cuesta cinco dólares, bueno, a 4.99, pero todavía no me incluyen el costo de envío. Acá me están añadiendo un dólar de propil. O sea, ya golazo directamente. Entrega estimada, 2.51. ¿Estamos? ¿2.51? 2.51, son las 2.04 de la tarde. Pero yo tengo hambre ya. 2.40. 2.40 estimado, 2.51. Jessy. Añádate la tarjeta. Añá... Lo mío ya está, pero... No sé en cuánto tiempo van a venir, porque no me dicen el tiempo. Globo. No sirve para morosos. No, perdón, perdón, perdón. No sirve para el que no tiene tarjeta. Ya me dijeron de 30 a 35 minutos. En esta ocasión solamente será Rappi, Uber Eats y Raimito.com. O sea, yo no sé qué hacer porque me pide tarjeta y ni siquiera me da la opción de apelar. Es una lástima porque pensé que sí se podía pagar en efectivo, pero no sé, tal vez es una actualización. No podemos pedir por la Jessy, o sea, la Jessy no va a poder comer. Lastimosamente, esa era la condición, era fidelizar su app, su experiencia. Así que no sé por qué, capaz desde el celular, capaz desde el servicio, no sé, no sabemos. Oh, llegó el mío, llegó el mío. Oh, llegó el segundo, llegó el segundo. ¿Cuál? ¿Cuál eres vos? Uber, Uber Eats. ¿Cuánto es? 9.20. Raimito.com llegó primero, Uber Eats llegó segundo. ¿Qué me pasó con tu Rappi? Supuestamente es Rappi. Debería llamarse Lenti. Todavía no vamos a abrir nada de lo que está acá. Esperamos a que llegue Rappi. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Porque lo pedí por Rappi. Oye, no, 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 no. ¿Cuántos? Un 10.20. ¡Listo! Jugamos los tres pedidos. Pero algo súper chistoso que nos pareció para nosotros es que en Raimito.com vino en maleta de rap, en Uber vino de Uber, en la de Globo, en la que perdió, en la que se marchó. Pero es súper raro. Pero es entendible, ¿no? Porque hay chicos que se sustentan así y trabajan en dos, tres aplicaciones. ¿Qué? Like por eso. ¿Hello? ¿ético? ¿Eso no lo pidieron sobre el audio? No, eso solo es todo. Lo está todo. Todo. Todo lo que então. Ahora sí, a lo que vinimos A la evaluación completa A la dura Por tiempos muchachos Uber Eats fue 27 minutos Raimito.com que te contacta directamente Con el negocio fue 25 minutos Y Rappi Fueron 50 minutos 50 minutos Casi 50 Pero es lo que te lanzaba la aplicación Aproximadamente Ya sabían que se iba a demorar eso Cumplió lo que prometió Eso no está mal Pero en comparación no está bien En este caso contactarte directamente con el negocio Punto positivo El precio sí es algo súper loco Cómo varía todo esto Porque en Uber Eats costó 9 con 20 Aquí me costó 8 con 35 Pedir directamente al negocio Y en Rappi 10 con 20 10 con 20 En tal caso El más barato Resulta ser igual Relativamente un poco más barato Porque no es que sea la gran diferencia Pero pedir directamente al negocio A través de Raimito.com Ongú Hay que esperar Sin ¿Quién? 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 Sí El más El más Ay Nos acabamos de dar cuenta que aquí mi querido amigo DBM pidió extra piña y extra salsa de barbecue. Reinicie todo cuando tú me dijiste que hagamos de nuevo, pero así se ha quedado todo. Menos un dólar, 9.90. Digo, 9.20. Entonces, precios actualizados, 9.20. 9.20. 9.20 igual. Y 8.35. Ok. Relativamente es un dólar menos. A la próxima. No pedir eso. Como para que sepan, los tres pedimos en el mismo lugar que eran las Inca Burger, una de las mejores hamburguesas de Quito. Y ahora sí, en descripción, usted diga, vino con piña. ¡Oye! Bueno, le veo un poquito aplastada aquí. No sé si eso dependa del delivery, bro. Pero bueno, le veo bien, le veo tuca, papitas, las salsitas reglamentarias y la colita que el sabor sí me preguntaron. Pero está más chiquita que la suya, según veo. El mío estuvo súper bien. Veamos la hamburguesa. La mía también está un chinchas de plazada. Papitas, las mismas cuatro salsas. La cola, no me preguntaron el sabor, pero está más grande que la del día. En mi caso, igual, me vino la misma hamburguesa sin piña, ni barbecue. Las mismas cuatro salsas y la cola. A mí sí me preguntaron qué sabor. Entonces, en Uber Eats no le preguntaron el sabor. Aquí sí. En cuestión de calentura, mi hamburguesa está sí un poquito tibia. O sea, está tibia tirando a caliente. A mí está tibia tirando a fría. ¿Y la del DBM? Normal, al clima. Normal, al clima. ¿Qué es eso? ¿Tirando a frío o tirando...? Punto medio. No está fría, no está fría. En cuestión de papas, las tres igual están normales. A ver, ahora sí. Las conclusiones finales, todo está bien, todo está lindo. ¿Sí o qué? Comible, chévere, rico. Pero, rapidez, del 1 al 4 en Uber Eats, 4. Llegaron rápido. En Rappi, 1.8. ¿Y qué es eso? Se equivocaron de lugar. Se equivocaron de lugar, a pesar de que sí le mandamos la ubicación por mensaje. Y el mío sí sería... Sí, yo también le pondré un 4. Se demoraron mucho, pero tampoco fue así. Súper rápido. En cuestión de precio, factura 6.50 y le costó 9.20. O sea, la diferencia del delivery es un poquito cara. Como dirían las abuelas, es abismal. Es abismal, boom. 6.50. Prácticamente lo mismo de acá. Es lo mío. No te pone a pensar, ¿no? Puedes comer 9 de un dólar. Y la mía sí me pusieron el precio de 8.35 porque incluso hasta allá incluye el servicio de delivery. Sí, es relativamente un 15% mucho más bajo a comparación de que tú pidas en estas aplicaciones. Calificación por precio de Uber Eats, del 1 al 5. 2. Calificación por precio por Rappi. 2. En Raimito.com, pues yo le pondría un 4. Porque aquí, o sea, tú ya sabes cuánto te va a costar el envío y relativamente la hamburguesa que nosotros comimos directamente en el negocio cuesta 5 dólares. Debe ser por los porcentajes que les cobran las aplicaciones. Por el porcentaje de las comisiones, obviamente. No hay cómo vivir así en estas circunstancias con comisión. En este caso, yo voy a defender lo mío y el contacto directo con el negocio a través de WhatsApp, pues fue un contacto mucho más humano. Obviamente me cobraron el envío, pero resultó incluso hasta más rápido. Traten de defender las suyas, si es que pueden. La mía estuvo chévere, pero el precio es lo que no me motiva mucho, como que sí aumenta bastante. Bueno, en mi caso es igual, el precio me abre los ojos, brother. Es como que, carajo, si me podía comer dos. Entonces, ¿cuánto de una manera económica de traerlo a mi casa o voy a comer ahí mismo? En tal caso, mis buenos champions, lastimosamente nos faltó globo. Me hubiese encantado que esté globo. Este video es simplemente informativo. Ustedes pueden tomar la decisión y ya tienen distintos tipos de opciones. He sabido de mucha gente que se siente estafada con las aplicaciones porque, no sé, o sea, o les cobran el doble o jamás llega. Ya, pues. En este caso, lo más importante es su decisión, qué piensan, cuál utilizan, cuál faltó, cuál les gustaría ver, qué comida les gustaría ver y ya. Así que, con esto podemos decir, ¡viva el servicio de delivery! Que viva comer gratis con el champiñón. Que viva toda la gente que hace delivery para salir adelante. Sí, perfecto. Viva toda esa gente. Es un trabajo digno, respétenlo y, si es posible, pues, que todo el mundo pueda dar ese servicio de delivery como para que podamos salir adelante porque podemos decir, ¡viva la patria también! Y yo, aquí les voy a dejar los Instagrams de todos. Así que, sin nada más que decir, recuerden que nosotros... Nacimos para cambiar el mundo. Quiero, amigos, nos quiero. Nacimos para cambiar el mundo. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria!